Oh, dale gracias por tu momento Oh, gracias, Señor Porque tú te piensas de mí Y tú me amas de mí, Señor Y fue el que el Señor me llevó a mi vida, Señor Cuando yo pude hablar con el colquillo, me pude decir yo Yo me haces, muchas de las figuras Yo me haces, muchas de las teIMES Yo te Esperaba que yo metiéndome un artista Yo no voy a emitir todas las cosas que yo so Oh, oh ¡Gracias! 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 Siempre te alabaré Que eres grande, Señor Tu grito siempre De mis labios se te instaurará la madura de un parís Que eres grande, Señor Tu eres lo único de nuestras vidas Que va a permanecer para siempre Que eres verdadero, que eres justo Y eres grande, Señor Y por siempre te alabaré Y eres grande, Señor Y eres grande, Señor Y eres grande, Señor Mi vida es muy ligado para ti Oh Señor, hoy en día me he conocido, en todo el cielo, y queremos ir al río en ti, no es tiempo desperdiciado, en el cielo muy malo, Señor, en el cielo, en el cielo, y queremos ir al río en ti, en todo el cielo, y queremos ir al río en ti, no es tiempo desperdiciado, en todo el cielo, y queremos ir al río en ti, y queremos ir al río en ti, no es tiempo desperdiciado, en todo el cielo, y queremos ir al río en ti, no es tiempo desperdiciado, en todo el cielo, y queremos ir al río en ti, y recuerda mi misión, recuerda mi mirada, y recuerda mi corazón, Señor, hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas, y de este río que tú, y recuerda mi misión, recuerda mi misión, recuerda mi corazón, Gánzalo primero, con tu corazón, y recuerda mi misión, cierra mi corazón, Por en ti tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiados de todo Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas ser cambiados de todo Déjame ser lo que eres tú Ya no quieres seguir Por en ti tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón No te déjame ser cambiado Tu amor No me voy No te déjame ser cambiado y porque tú te has interesado de ti por lo bonito como es que yo te voy por lo que todo va a ser más delante de la noche y por lo que tú no hagas nada que me quema por lo que te déjame por lo que te quiero ¡Gracias! 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 Necesitamos más de Dios, necesitamos más de Dios, necesitamos más de Dios. ¡Aquí adivé a tus ojos sólo a ti, mirando de todo el sol, a ti alzaré tus ojos a Dios, a ti elevaré mi cálculo, a ti Señor, correré hacia tu voz. ¡Aquí adivé a tus ojos! ¡Aquí adivé a tus ojos! ¡Aquí adivé a tus ojos! ¡A los hombres! ¡De dónde vendrán mis socorros! ¡Alzaré mis ojos a los hombres! ¡De dónde vendrán mis socorros! ¡A los hombres!